Conexión Abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Auspician este programa. ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance, un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. BioBalance, encontraste tu equilibrio. Calidad seco. En Entre Ríos, Casino Victoria te está esperando. Encontrá toda la diversión, el mejor entretenimiento y la más rica gastronomía en un ambiente único y pensado para vos. Vení a disfrutar de nuestras salas y ganate tus mejores momentos. Casino Victoria, naturalmente divertido. ASA, Hidrocarburos Argentinos Sociedad Anónima. Desde 1994, ASA se dedica al mantenimiento, ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas. Para mayor información, visite www.asa-delmedioarg.com Indispensable en el hogar, el taller y la industria. Limpia, protege, lúrica y afloja todo. Ténelo siempre a mano y que nunca falte en tu caja de herramientas. Lubricante multiuso 05. Es un producto Aerolong. Fabricación nacional que supera a cualquier importado. La diferencia, guardala en el bolsillo. Seco Cola, ¿la probaste? Ah, bueno. Probala. Probala. Seco Cola. Probala y compará. Seco. Pagani, fútbol, tango. Décima temporada. Nada nos junta y nos separa más en una cancha o en la mesa de un bar. Si doble cinco, si con línea de tres, si Benorte o Bilardo, si Corsini o Gardel. Y aunque querramos con Mesura o Pilar, no salta la tanada y empezamos a gritar. Pagani, fútbol, tango, los tres de la mano van. En su voz aguardentosa, el fraseo del polaco, la gambeta de Roma. Pagani, fútbol, tango, son una misma pasión. En la garganta de Horacio se entrelaza las dos manos, la de Toroilo y la de Dios. Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Muy buenos días, señor Horacio Pagani. ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Gianni Dolbis Pagani. ¿Cómo anda usted? ¿Todo bien? Todo tranquilo. ¿Fin de semana? Fin de semana. Agitado. ¿Movido, no? ¿Un poco, lo vi? Un poquito agitado. ¿Tuvo algunas cositas por ahí? Una. Sí. Trechos futboleros. Porque se jugó el superclásico. Se jugó la... Y vamos a estar hablando del superclásico y lo que dejó. Sí. El triunfo de Boca en la bombonera. Después de tres años, Boca volvió a jugar con su público de local. Cierto, tres años que no había... Se jugó, claro, a veces que se jugó, se jugó sin público. Sin público y después en cancha de River, cuando volvió el público. Jugaron dos veces. Pero tres años, yo también me sorprendí cuando dije, ¿tres años? ¿Ya pasaron? Inclaro. Y vamos a estar hablando de lo que dejó el superclásico, de cómo quedó la tabla de posiciones, analizando un poco la situación de Boca y de River, porque ahora Boca sí se postula como firme candidato y su técnico también ahora lo dijo. No puedo creer yo esta situación, ¿verdad? Porque yo no entiendo ese esclavo de las palabras que dice Boca. Yo dije que Boca no tenía ninguna posibilidad de ganar la compañía de Valtador en su momento y ninguna posibilidad de ganar este campeonato. Boca, porque jugaba mal. Ayer jugó... Ahora, ¿cómo se explica esto? Están dos puntos iguales todavía. Jugar mal y ganar. Porque Boca juega mal y gana hace bastante. Ganó cuatro partidos seguidos. Sí, no solo ahora, en este campeonato. Sí, sí, pero ganó cuatro partidos seguidos. Que vienen jugando mal, con Bataglia también se hablaba todo el tiempo de que se jugaba mal. De los cuatro partidos que ganó, uno solo lo ganó nítidamente. De los otros, este, lo ganó, ganó ese partido que ganó con ese gol de Vázquez en el último instante que le agarró pifiada la pelota ese con defensa fue, ¿no? Sí. En realidad es una cosa... El fútbol es así. Por eso me asombra cuando todos lo quieren cientificar. Cientificar. Quieren hacer científico una cosa que es esto. El fútbol es esto. ¿Quién garantiza que Boca esté ahí de la manera en que estuvo jugando? ¿Quién imaginaría que, claro, que esté a dos puntos del puntero? Claro. Habiendo perdido seis partidos en los primeros diez, once partidos. Tenía seis derrotas y cinco triunfos, una cosa así. Y ahora sigue teniendo las seis derrotas, pero tiene diez triunfos. Claro. Porque ganó cuatro partidos segundos. Boca estaba seis, dos, seis. Había ganado seis, había perdido seis y tenía dos empates. Y ahora sumó cuatro triunfos consecutivos. Tiene diez triunfos. Diez triunfos, fíjate vos. Nadie tiene diez triunfos. Nadie. En la tabla no hay ningún equipo que tenga diez triunfos. No, es verdad. Es el que más ganó porque el de Cotugumán ganó nueve. Claro. Empató siete y perdió dos. Pero es verdaderamente curioso. Sí. Y cómo explicar también lo de Negro y Barra, ¿no? Uno, uno, dos, tres. En todos los equipos que hay, veintiocho, solo cuatro, tienen una derrota más que Boca. Boca es uno de los que más derrota tiene. Por eso. Y fin de semana tras fin de semana se habla de que Boca no juega nada, que Boca no tiene juego de Boca. Ahora, ayer sí jugó algo, ¿eh? Ayer jugó. Ayer fue un partido. Vamos a coincidir que fue un partido malo. Malo. Muy malo. Pero lo hizo malo porque jugaron a lo que quiso Boca. No lo dejó jugar a River. El punto es este. Yo digo, porque siempre son loas de todo tipo para Gallardo. Es increíble el equipo que formó Gallardo. El equipo que formó Gallardo ayer, porque él quiere sorprender siempre. Sí. Tengo la misma sensación que vos. Él siempre quiere ser el gran personaje. Exacto. Se mira como me lo morfa todo. Pongo línea de cinco. Línea de cinco. No, pongo algo que no practiqué y que nadie la vio venir. Línea de cinco y dos delanteros lesionados. Dos delanteros lesionados. Y qué es el fuerte de River normalmente, el manejo de la pelota, el medio de la cancha. Él sopere solo con De La Cruz. Los únicos dos que estaban en el de hoy. Quiero saber de qué jugó Juanfer Quintero. Supuestamente de nuevo atrasado. Pero... Sí, Juanfer, que tampoco venía siendo titular. No, no. Pero además sí, y tampoco va. Y bueno, demostró que no estaba para ser titular porque tuvo que salir en el entretiempo. Está bien. Y si un técnico hace tres cambios en el mes de segundo tiempo, se dio cuenta que se equivocó fuertemente. Sí, y lo reconoció. No, él dice que tenía dos planes. Que el segundo plano... Pero reconoció que se puede equivocar. Claro, reconoció que se puede equivocar porque se equivocó. Se quiso... Yo digo que se quiso pasar de técnico superior. Dice, ahora lo sorprendió a todo. Y mira lo que hablía en cinco. Y si le salía bien, se llevaba a todos los laureles. Jugó pésimo River. Sí, por eso digo. River jugó muy mal, Boca tampoco jugó. Boca no jugó bien. Boca no brilló. Boca no brilló nunca. Pero Boca dio todas las sensaciones en el partido que ganaba todas las pelotas divididas. La actitud. Ganaba todas las pelotas divididas en todos lados. Y esta vez tuvo una dinámica para presionar. Después, claro, le faltó poder ofensivo. A Boca le falta el principal jugador que tiene para hacer gores. Para atacar que Villa. Sin Villa, Boca, yo decía. Y otro fundamental que era Ceballos. Ceballos cuando entró también así. El pibe, tal cual como yo había dicho en la semana, y lo reafirmó en una charla que se hizo con Marci el otro día. El pibe por ahora, y quizá lo de a poquito, el pibe está para entrar después. Langoni. Langoni. Langoni está para entrar después. Hizo dos o tres jugaditas porque es guapo y gambetea. Pero está para entrar a media hora final. Está para entrar todavía. Lo tiene que llevar de a poco. Pero claro, Boca no tiene reemplazante ahí. No quiere delantero. Le queda. Este pibe que entró allá de nuevo. De esa característica, de gambeteador, de ir por afuera. No, de eso no tiene más. No, no tiene más. Pero delantero. ¿Qué delantero? Sí, Orsini. Orsini y Briasco. Orsini y Briasco. No puede ser este. Bueno, Briasco entró y no desentonó dentro de lo que fue el partido. El partido fue malo. Malo, pero lo gracioso es que... Porque ahora, Gallardo, ¿qué dice? Se defiende porque tiene un pero, ¿no? Dice, pero con lo que yo puse en cancha el primer tiempo, salimos 0 a 0, dice. Nos ganaron con la formación del 4-4-2. ¿Vos sabés que eso ya es el colmo? Eso quiso... Quiso justificar. Él quiere sobrar a los periodistas. Él quiere sobrar. Él sabe que el primer tiempo jugó pésimo con la idea que él planteó. Puso los dos laterales con, supuestamente, la idea de que no subieran Fabra y Ardíncula. Pero los dos laterales de River no se fueron para arriba nunca, cruzaron la mitad de la cancha. Ninguno de los dos. Los de Boca no pudieron, pero los de River no fueron. Claro, escuché a alguno decir, jugó con línea de tres. Sí, decímelo, no, no me digas quién es. No me digas qué... Pero claro, los laterales, que son laterales, como decís vos, no jugaron a pasar la mitad de cancha. Ahora, entonces, ¿Ibarra le ganó el duelo táctico a Gallardo? Sí, y ahora se empieza a hablar de Ibarra. Hasta ahora nadie habló de Ibarra, cuatro partidos seguidos de Ibarra, ¿no? Y digo, y si Ibarra, dije ayer yo, como el fútbol es esto, es cualquier cosa, y que, como diría Pancel, los entrenadores están para conectar y, por ejemplo, los seguimos en la cancha y después lo demás lo resuelven los jugadores y son más o menos inteligentes. Ahora lo que pasa es que los jugadores son obedientes, cumplidos de órdenes. Pero sí, ¿y con Ibarra pasa lo mismo que con Scaloni? ¿Quién daba un peso por Scaloni cuando se hizo un cargo? Nada más y nada menos que de la selección argentina. Pero nadie. Nadie. Nadie, si no se lo conocía con otra experiencia. Y ahora es el técnico indiscutible de la selección. Bueno, pero se hicieron lo mismo con Bataglia. Y sí, le dio resultado porque ganó títulos. Sí, ganó títulos. Si te pones a pensar. Sí, sí, le ganó. A River, desde que está Riquelme, Boca perdió un solo partido con River y Cuervo cinco veces, seis. Y le ganó una final al Racing que también se hablaba un montón de... También. De penal. Bueno. El punto es que es muy difícil de explicar. Boca jugó tan regular... Como siempre. Como siempre. Nada más que esta vez se notó la diferencia anímica del equipo. Boca jugó con decisión para ganar todas las pelotas en todos los sectores de la cancha. Y esto es distinto a otras veces donde venían, volvían caminando. Ayer Benedetto se movió. Se movió, hizo un par de jugadas bien. Y corría gente. Y corría gente. O sea, se integraron al partido. Muy distinto a otras veces. No jugaron bien. Porque Boca no puede jugar bien. Porque no tiene una línea de juego. Claro. Entonces, pero... Pero sí demostró, decís, desde el lado de los jugadores, otra actitud. Un compromiso con el partido. Y después, con la manera en que festejaron, te das cuenta que era con desagogo. Con respecto al festejo. ¿Tendría que haber el árbitro haber amonestado a 6, 7 jugadores que se hubieran alambrado? Sí, sí. ¿Y de los cuales tendría que haber echado 2 que estaban amonestados? Sí. ¿El reglamento? Sí. ¿Qué pasa si dice...? Pero vos fíjate que acá hay un gran especialista en árbitro, que es el Pato Trasmonte. No dice nada. No dice nada. Cuando las circunstancias son así... ¿Qué hacés? O sea, ahí tenía que haber amonestado a todos. A todos. A los que se hubieran alambrados. Parece que no... O cambió la norma, ¿no? Tal vez cambió la norma. No, no. Las Mestos lo dice. Deberían amonestar cuando te sacas una camiseta y te subís alambrado. Pero... ¿Qué hacés? Tenés que echar a dos tipos y amonestar a seis juntos. Sí, bueno. La lógica era... Más o menos esa, ¿no? ¿A los cuántos minutos fue el gol? El gol fue a los... 20 minutos. Pero es que usás el sentido común de decir... No puedo hacer esto. Claro. En cancha de boca. Me matan. Es que... Además, era una vieja historia esa. El que la inventó esa de subirse así alambrado hasta arriba. Y fue el manteca mantín. El que se trepaba hasta arriba. Está bien que... Si es uno, bueno, lo podés amonestar al que festejo. Pero se subieron en manada. Se subieron 6, 7 tipos. Y decís, bueno, acá no puedo hacer un show de tarjetas. Porque me matan. Ahora, Benedetto, vamos a ver con quién hizo el gol. Que venía ofuscado con la gente, con la declaración, con la prensa, no sé quién. Y volvió a equivocarse. Y lo dedicó. Y volvió a equivocarse. Porque en el festejo dijo, hablen, hablen. Y después lo explicó. Y tengo unos así. Los callé a todos. Después declaró. No cayó a nadie. Porque todo lo que se dijo antes era todo cierto. Son cuestiones que le pasaron a él. Él se peleó con Rojo. Lo suspendieron por dos partidos. Él se... Con Zambrano, digo. Lo suspendieron por dos partidos. Él llegó tarde una vez y lo tuvieron... Lo suspendieron. Él hizo las declaraciones que hizo sobre Almendra. No le cerró la boca a nadie. Él le erró los dos penales. Él le erró los tres penales. Los dos penales del partido ese y el penal siguiente. No es que la gente habló de él mal porque... Se inventaron algo. Porque le inventaron cosas. No. Lo que se dijo, se dijo. Él no cerró la boca a nadie. No le cerró la boca a nadie. Y esas cosas se las tiene que sacar. Tiene que ser más humilde este muchacho. Buen jugador. Pero se la tiene que sacar. Se tiene que sacar ese berretín de querer que es un tipo superior a todos y que él es el líder y... Al hincha le gusta porque él, más allá de la declaración que pudo... Después lo puede decir para... Y hizo un gol y ya está. Pero cuando lo festeja, se lo dedica también a la gente esto de... Hablen, hablen y que... Pero la gente... No sé si le cae bien. No sé si le cae bien. No sé si para eso. La gente... No, no, no. No sé si para eso. También habían perdido mucho de respaldo de la gente. Bueno. Claro. Rifó una Copa Libertadores. Hacía el gol de penales y pasaba. Después lo iban a asesinar. Los brasileños lo iban a asesinar, pero de todas maneras pasaba. Lo hubiera pasado... Bueno, le tocó a un argentino. Le iba a tocar Vélez o Talleres. Claro. Claro. Y después... Después, bueno, en semifinales era otra cosa. En semifinales le tocaban Vélez o Talleres. Claro. Está bien. En semifinales. Sí, pero llegó la final... Bueno, ¿quién llegó a la final de... De la Copa Mineiro? De la Copa Mineiro. Atlético Mineiro. No. Para Náez. Y para Náez fue el equipo que jugó con... Con Palmeiras. Con Palmeiras. Creo que... Y Boca quedó con Corinthians. Fue el partido ese que lo eliminó. Claro, River hubiese jugado con algunos de estos, de los argentinos. Si lo dejó fuera Vélez. No, cualquiera de los dos creo que hubieran jugado. Bueno, no sé. Bueno. Lo concreto... Lo concreto es que Boca se lleva tres puntos que lo ponen ahora a dos... Ahora lo ponen en una obligación. El que Boca no estaba preparado. Porque Boca era como que había tomado este campeonato de transición. Pero ¿quiénes son los que están arriba? Tucumán, Gimnasia y Huracán. De los cuales en las próximas tres fechas tienen que jugar con dos de ellos. Juega con Huracán. Ahora juega con la Luz. La próxima fecha en tres semanas. Sí, pero lunes juega con Huracán. Ahora este miércoles. Después juega con Huracán. Y después tiene que jugar con Gimnasia. Y Boca ahí, si se acomoda y gana esos partidos... Se desfila. Desfila para ser campeón. Sí, pero tiene que ganar esos partidos. Tienen partidos difíciles. Tiene dos partidos. Son nueve partidos que faltan todavía. River puede salir campeón también. Está a cinco puntos. Bueno, se hablaba mucho del envión anímico que te podía dar este triunfo. Sí, ya lo tienen jugador. Y también se puede encontrar con la Copa Argentina. Cada uno gana su partido. Boca con Quilmes. Boca con Quilmes. River con Patronato. River con Patronato. Se pueden encontrar en una semifinal de Copa Argentina. Sí, a Boca ya no le interesa ganar la Copa Argentina porque ya está en la Copa Libertadores. Pero sería un nuevo partido con River y volverle a pegar un golpe a River sería fuerte. Pero yo dije hace poquito, y lo sigo sosteniendo, y una frase que no es mía, no la inventé yo, pero la digo, la abundancia es tan nociva como la escasez en muchas cosas. En el fútbol, River tiene muchos jugadores de nombre y gastó muchísima plata para construir este plantel. Solamente con Borja gastó casi nueve millones de dólares y no es titular. Y Solari, lo compra Solari, lo compró, o por lo menos lo tiene con un préstamo altísimo a barco. Gastó muchísima plata. Y el técnico, no se sabe cuál es el equipo titular de River. River perdió la identidad. River perdió la identidad. Ayer hizo no lo voy a hacer. No, pero ya, por eso no sabe. Decime cómo forma River normalmente. Todos los partidos tienen una variante distinta. Porque además tiene muchos jugadores. Tiene muchos jugadores. Y el técnico tiene espalda ancha, como dicen todos, espaldas anchas. Pero lo tiene que ver en el banco sentado a los que tiene. Y en algún momento pasa un partido, dos partidos, tres partidos, y no juegan. Los tipos se van desmoralizando y además se van enojando. Es una cuestión natural. Termina River no teniendo... Yo te digo que Gallardo se va a fin de año sin ningún tipo de dudas. Pase lo que pasara, aunque gane el campeonato. Ajá. Se va a fin de año. No está fuera River del campeonato. No, no está fuera. Quedan muchos puntos. 27 puntos falta para jugar. Pero tiene muchos equipos por delante. Sí, no tanto. Seis equipos tiene. Seis equipos. De ellos, fíjate vos que Atlético de Tucumán perdió otro día. Jugaron todos para Boca, ¿no? En esta fecha. Y perdió gimnasia. Empató Atlético de Tucumán con San Lorenzo. Huracán empató. Y Godicruz... Perdió con Central Córdoba. Perdió con el que era mi candidato. El único fue argentinos. El único que hizo la tarea, que ganó 2 a 1, le ganó a Rosario Central. Pero que sigue teléfono. Claudio Codina. Estamos al aire. Hola, Claudio Codina. Estamos al aire, Puchi. Estoy al aire. Bueno, bueno. Después no. Chao. Chao. Vas a tener un día de llamados probablemente hoy. Me llamaron... Sí, ya me llamaron 25 días. Una noche a gente. Esto me hace sentir bien porque me doy cuenta que tengo muchos amigos que se preocupan por mí, por mi salud, por mí. Sí. Por todas las cuestiones que tiene. Tu bienestar. ¿Por qué? Menos mal que dura media hora, ¿no? Igual ese problema. Pero no me parece ser adiós. Elita Armida me está llamando acá. Bueno. Decíamos... River no está. No se despide. Todavía están... Más allá de perder el clásico. Puede... Ahora, rápidamente. ¿Cuándo juega? Mañana. Hoy. Perdón. ¿El miércoles? Sí. Hay fechas de tres semanas. ¿Y yo cómo hago? Bendita el miércoles. Juan Bucky River. El miércoles. Exacto. ¿Tiene revancha o juega con Banfield? Banfield. 19 horas en el Monumental. Y 21 a 30, Lanús con Boca. Cancha de Lanús. Cancha de Lanús. Lanús va último. Con dos triunfos y once derrotas. Pero bueno, en algún momento tiene que dar un... Esto es fútbol. Esto es fútbol. Este... Y Boca va... Seguramente va a hacer varios cambios para jugar. Porque después tiene que jugar el lunes con Huracán. Exacto. Pero bueno, tiene revancha rápido River como para salir de esta situación. Sí. De la derrota en Cancha de Boca. Y no perderse ahí, del pelotón de arriba. Claro. Atlético Tucumán reciben talleres el jueves. ¿Gimnasia con quién juega? Gimnasia. Gimnasia de la Plata, 21 a 30 con Arsenal. El jueves. El jueves también. Gimnasia de Arsenal. Y bueno, esos son los dos equipos. Yo decía... Yo tenía... Le había puesto una fichita a Zagadoy Cruz. Se perdió 3 a 0 con los antejeros. A veces se da un resultado... Bueno, insisto. Este fútbol lo presta hasta moto pintado. No, no, no. Nadie puede garantizar nada. Y bueno... ¿Lo escuchaste a Riquilme? No. Pero me dijeron algo. Que estaba tranquilo, pausado. ¿Qué dijo? Hoy el mejor equipo de Argentina es Boca. Siempre dicen lo mismo. ¿Coincibís? No. ¿Quién es el mejor equipo de Argentina? ¿Quién es el mejor equipo de Argentina? A mí me gusta más cómo juega... El que va primero porque... ¿Cómo? Insisto. El que me gustó mucho cómo juega es Godoy Cruz. A mí. Godoy Cruz. Está ahí nomás. Y Huracán juega muy bien. Juega mejor que Boca. Dijo... Hoy Boca es el mejor equipo de Argentina tanto en la Copa Argentina como en el torneo. Bueno... Riquilme siempre declara así. Porque es como que se burla de los periodistas y de las cosas que dicen los periodistas. Se bien. Entonces... Ahora dice también... Ganar el clásico es lo más lindo que puede pasar y es un día hermoso. Ningún clásico es diferente. Para nosotros todos son importantes. Siempre confiamos que las cosas iban a salir bien. El equipo fue protagonista del arranque. Repito, le ganamos merecidamente. Yo digo que le ganó bien Boca, ¿eh? En un partido chatísimo. Malísimo. De muy pocas... Dos situaciones de Boca y Riveruna. Esa. Sí. Riveruna, la que atajó. La del cabezazo del primer tiempo. De Mamana, la que atajó. Rossi, bien abajo. Rossi, bien abajo. Muy bien. Una gran reacción. La del tiro de Paul que sacó Armani fue una muy buena atajada, pero previsible. Tiró de lejos. Los arqueros normalmente atajan en esa pelota. Y a esa altura... Atajan. Y después, bueno, tampoco tuvo ninguna otra situación que comprometiera a... No, en ninguno de los dos lados. Y River ninguna más, tampoco. No, y eso de que River suele tener la pelota, ser protagonista... Pero si forma un equipo así, con cinco defensores, con un solo volante de condensión en Sopérez y al lado de la Cruz. No, y los dos delanteros que por lo general River suele presionar un poco, no podían... Normalmente Suárez entra en los últimos 15, 20 minutos, tiene el problema de la rodilla, partido entero. Y Solari estuvo lesionado toda la semana. Sí, también. Me parece que hizo hacer una viveza, Gallardo, para demostrar al mundo entero que es el mejor entrenador del mundo. Y eso ya, él se tiene que dar cuenta que tiene que bajar un cambio, poner un equipo y que no... Pero él es más protagonista que... Claro. Bueno, pero la gente lo hizo, los periodistas. Lo hicieron a él más protagonista que sus propios jugadores. Este es el tema. Es la gente, el periodismo el que exageró la nota con Gallardo. Un gran entrenador, un gran entrenador. Hace ocho años que está en River, va a ser nueve, creo, ocho años y pico. Ganó dos Copas Libertadores. Es un gran entrenador. Pero, claro, lógicamente, cuando llega tanto elogio, tanto elogio, vos te la querés. Y te terminás subiendo arriba del caballo y creyendo que sos San Martín. Y entonces, si yo hago lo que dije, a mí me lo mueve. Pero alguna explicación tiene que tener él en el análisis a la hora de formar ese equipo. Bueno, lo explicó. Él creyó que los dos laterales iban a subir, que se iban a enganchar con De la Cruz. Y que se le explicó que el fútbol no es así. No es que vos antes el partido sabés cómo van a jugar. Iba a soltar a De la Cruz para que se junta con Juanfer. Sí, Juanfer es cardón a dos palitos. Juanfer nunca jugó bien. Hizo dos o tres maravillas antes. Hizo un gol en la final de la Libertadores. Que siguen hablando de la final de la Libertadores, que fue hace cuatro años, va a ser cinco. No, cuatro va a ser ahora. Porque un gol hizo ahí. Se sabe de qué jugó ayer, de qué jugó Juanfer, no me había atrasado. No, y se nota que está fuera de estado todavía, que le cuesta mucho. Y no es para estos partidos. ¿Qué es eso? El pibe que jugó en el segundo tiempo, los dos pibes, por ejemplo, tenían lucha entre Borja y Beltrán. Borja, Beltrán, que es bueno, no jugó a ninguno de los dos. Entonces, mirá, que vivos hoy. No les pongo a ninguno de estos dos y esto, ¿qué van a hacer? Pero ahora no tienen referencia, no tienen referencia. Y Borja, porque Borja había amagado con la línea de cinco, que la terminó jugando. Algo que no es lo que a Borja le conviene. Borja cometió un error al poner línea de cinco y barra. Bueno, pero lo dijo y barra. Pero también era tiempo de cuidar el resultado. Pero Borja lo estaba cuidando bien el resultado en el medio de la cancha. Porque tenía más presencia en el medio de la cancha que River. ¿Y para qué? Acercarlo arriba, a tatuarias, poniendo cinco... ¿Para qué? Pero bueno, salen los resultados, todo el mundo contento. Bueno, se confirmó la grave lesión de Aliendro. Sí. Es una cosa, un accidente increíble. Fractura del malar, que es acá, ¿no? La parte del parpa. Esto, el pómulo. El pómulo. Fue accidental, ¿no? Absolutamente cayó y le pegó la rodilla. ¿No viste que se fue ranqueando? Le hace una falta previa. ¿Que no la cobraron? No, sí, la cobraron. No la cobraron. Que es una falta táctica, ¿no? Para cortar el juego sin pelota. No, se había despedido la pelota recién. Él se había despedido la pelota. Cuando se da vuelta, le cruza la pierna, como para impedir el paso. Y cuando cae, ahí me parece que no hay intención de golpearlo. Nada, se cayó y le golpeó la rodilla. Con la rodilla se golpeó la cabeza. Claro. Tanto es así que salió ranqueando Varela. Sí. Tuvo un accidente. Sí, pero bueno, viste que se busca también decir... El árbitro no está, el VAR no participó. Algo. Porque no se vio las imágenes de televisión. Pero no participó en ninguna jugada. No hubo nada... No hubo mucha polémica. No hubo ninguna participación, no. Pero tampoco el partido lo dio en general. No lo dio. Y en estos partidos se cuidan un poquito los árbitros y los VAR. Se cuidan un poquito de participar mucho. De buscar eso que buscan a veces, la hormiguita. Sí, esa hormiga, en vez de en el celular, de su calor acá, de nojera y su río. Los palos. Están abrigados como si fuera pleno invierno. Este, 10. Estamos en invierno, ¿no? Estamos hacia primavera. Todavía no llegó la primavera. Estamos por entrar en primavera. Falta poquito para la primavera. Hoy 12. El pasado mañana es el cumpleaños de Irma. Mi hermana tenemos que ir a saludar. Va a cumplir 94 años. Y yo voy a tener que ir ahí. Está. Cabeza a cabeza. Sale la nueva reina. La reina 96. La reina 96. Horacio, vamos a... Son 12.30. Nosotros son horas de escuchar un poco de tango. Y después... El partido de básquet, el que ganó Argentina a Brasil. A Brasil, la final. Iba ganando por 15 puntos y después estaba ganando al brasileño al final. Y sobre ahora mismo... ¿Y viste tenis también o no? No, tenis no. No, pero como... Tuve un espacio porque... Gracias a que se jugó el partido de básquet, nuestro programa que tenía que terminar a las 10. De 7 a 10, terminó en 8 y media, el de Tayser Sport. Entonces tuve tiempo de ir a casa a ver algo. Descansar un poquito y después ir al matadero. Me tengo que ir después. Este... Ahora vamos a... Entonces, tenemos otro partido, como perdieron todos los de arriba, ¿no? Racing. Racing no termina de arrancar. No termina de arrancar. Volvió... Volvió a perder. Volvió a perder con estudiantes 1 a 0 y... Parece que mereció ganar por más estudiantes. Dos expulsados estuvo a Racing. Sí. Uno sobre el final del partido, ¿no? Este... No le encuentra la vuelta. Racing amaga. Parece que es... Parece que es... Es como decía yo. Parece que se deja y no se deja, como la gata varela. Este... Da la impresión de que es un equipo que juega el ataque ofensivamente, pero... No... No termina de redondear. Fijate, luego está atrás de River. Ganó 7, empató 7 y perdió 4. Este... También un equipo que intenta jugar bien, pero le falta la puntada final. Y bueno... Bueno, escuchamos tango... Vamos a escuchar un tango que le gustaba... A mucho... A mi viejo... Y que se lo cantaba a mi vieja... A los albores del siglo XX. Hace... Hace 100 años. Se llama Rosa de Otoño. Que es un tango de... Que lo vamos a escuchar por la orquesta de... No puse el autor. Mirá que lindo vos. Salame. No, perdón. Lo puedo buscar acá. Rosa de Otoño. Que lo tenemos por Astor Piazola con Fiorentino. Tú eres la vida, la vida dulce. Mi viejo se lo cantaba a mi vieja. Mira, impresionante, impresionante la memoria de este hermoso tango que es el... De Guillermo Barbieri. Claro. El abuelo de Carmencita. Es el guitarrista de Gardel. Y José Rial. Que nada tiene que ver con Rial, creo. Es el actual. Rosa de Otoño. Que es un valsecito. Y lo que vos te merecés de Aznari Olmedo por Troilo con Goyeneche. Este es un himno. Lo que vos te merecés. Y toda mi vida de Contursi y Troilo por Rubén Juárez. Vos mirá. Fiorentino. Goyeneche Juárez. Rosa de Otoño. Lo que vos te merecés de toda mi vida. Adelante, señora. Al ritmo del do por cuatro. Llega el tango. Otra pasión de Horacio Pagani. Mundo Pagani. Tres, 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 tres. Llega el tango. ¡Suscríbete al canal! 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 Horacio y Luis Pagani están en Conexión Abierta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tenés? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Horacio y Luis Pagani están en Conexión Abierta. Hoy, después de tanto tiempo de no verte, de no hablarte, ya cansado, ya cansado, ya cansado de buscarte, siempre, siempre, siento que me voy muriendo por tu olvido lentamente, y en el frío de mi frente, tus besos no dejarás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, Horacio, ¡Suscríbete al canal! Bien, Horacio, pasaron los tangos, la música acá en Pagani Fútbol Tango. Nos queda el tramo final del programa, apenas 10 minutos para entregar nuestro espacio, y el Superclásico se llevó todas las vistas y todos los comentarios de este fin de semana, donde deja a Boca en la pelea, ahora sí, del título, con un Ibarra que dijo que vamos a pelear, ahora sí. Sí, va a pelear, pero nada de creerse que Boca es candidato a ganar el título, ¿no? Y pero tener a Boca o a River siendo Huracán, Tucumán o Gimnasia, y lo ves en el espejito cada vez más cerca, no es fácil tampoco, ¿eh? Sostenerse. No, no, la verdad. Pero bueno, igual hay que jugar los partidos, porque vos decís, lo tengo en el espejito, pero después tengo que jugar y ellos tienen que jugar. Sí, pero se acercan, ¿viste? Y se acercan, y cada vez pasan los fines de semana y ellos tampoco pueden mantenerse, tienen que ganar sus partidos. Sí. Y Boca y River tienen más plantel, por más que no jueguen bien, y que tal vez los otros sí tengan un funcionamiento, porque lo ves a Racing y tiene un estilo, lo ves a los tucumanos y juegan bien, lo ves a Godoy Cruz, que a vos te gustó, y juega bien. Sí. Pero también pierden, pierden puntos y dejan puntos, y Boca se hace mejor. Al final terminó siendo un campeonato interesante. Ah, te gustó ahora. Y faltan todavía nueve fechas, ¿no? Falta, o sea que nueve fechas es un mundo. Bueno. Pero ahí sale campeón. En el mundo Boca... San Lorenzo. Siempre hay ruido, ¿no? Y lo que se habló mucho fue de la llegada de Romero, y que Rossi se iba. Ahora, en la semana se conoció que a Rossi le volvieron a hacer una... No, la misma oferta. La misma oferta, pero con un año menos. Quiere decir que le suman mucha más plata a él. Es una mejora, entonces. Es una mejora, claro. No quisieron dar un abrazo torcer de campeón. ¿Habrá novedades esta semana? Le ofreció un contrato hasta finales del 25. Antes era hasta finales del 26. Estamos en el 22. Y yo creo que le aumenta mucho la proporción, si es un año menos, la misma plata. Es una oferta... Pero Boca no quiso dar un abrazo torcer de sumar plata. Pero le achicó un año, y eso yo creo que se va a quedar. ¿Y qué van a hacer con Romero? ¿Va a seguir siendo...? Romero va a ser suplente como siempre. Lo que pasa es que Romero no está en buenas condiciones. Si está muy lesionado de una rodilla, le hicieron una artroscopía y no está en buenas condiciones. Pero pasó una revisión médica para firmar el contrato. Sí. ¿No? Muchas veces pasan las revisiones médicas y... ¿Y qué no? ¿Médicos no ven ciertas lesiones? No, lo que pasa es que él tiene una lesión. Le hicieron una artroscopía, eso que se llama ahora toalette, en la rodilla. Pero... Eso fue en marzo. Sí, pero no está, parece totalmente recuperado. Y bueno, decían que iba a debutar en la Copa Argentina, le iban a poner en la Copa Argentina. Error. Copa Argentina, los partidos se pueden resolver por penales. Está bien. Él se puede resolver por penales. Romero atajó un penal en Mundial contra Holanda. Bueno, no es poco. En un penal, en un Mundial está bien, pero no es un atajador de penales. Atajó un penal importante contra Holanda, que le sirvió a Argentina para clasificarse en el Mundial del 2014, ¿no? Pero... No, 2014 no. ¿Cuándo fue ese Mundial? ¿2010? ¿Dónde fue? ¿2014? No, era Asabella el técnico, 2014. Exacto. El historial en Boca, sigue Boca superando a River. Sí. Siete partidos le lleva... En torneos locales, le lleva en torneos con Copas y todo, le lleva más partidos todavía. Bueno, otra de las cosas que dejó Riquelme cuando declaró, viste que ahora hablaron de los asados que están... ¿Vos propusiste? Yo fui yo que no propusiste. ¿Vos propusiste el asado? ¿Y no te invitaron? Propusiste. Yo dije hace dos semanas que Boca era un equipo que parecía que jugaba enojado, que los jugadores estaban enojados entre ellos. Que Boca necesitaba comunión, que tenían que hacer juntarse en un asado. Asado donde tenía que concurrir Riquelme junto con todos a hacer una camaradería que hacía mucho tiempo que no se hacía. Bueno, ya van. Tres asados. ¿Y? ¿Boca? Parecía que el grupo está mejor, ¿no? Pareciera. Pero eso saben ellos solos. Lo del grupo lo saben solo ellos, porque están adentro del vestuario y están en las concentraciones. Dio toda la sensación que el equipo de Boca de ayer, que insisto, no jugó un buen partido, ni un gran partido. Jugó con otra decisión. Parecía un Boca de los de antes. Que jugaba mal, pero que había que ganar. Boca ganó a los Boca. Ayer, a los famosos, que alguien alguna vez dijo, Boca gana a los Boca, ¿cómo es? Claro, que Rieger había... Con actitud, era. Claro, pero no pegó puntadas tantas, salvo Rojo. Rojo fue expulsado. Rojo fue expulsado realmente por una casualidad, pero también bien expulsado porque le pegó con el pie en la cabeza. Sí. Pero no quiso, él quiso rechazar la pelota, saltó a destiempo, una punta para cabecear esa, no para levantar el pie. Pero, por ejemplo, River, cuando River quiso transformarse en Boca, se transformó en un equipo de pegar patadas en la Copa Sudamericana. Ese partido donde Mangioni le terminó con la carrera del Burrito Martínez, terminó con la carrera y las patadas que pegaron Poncio, Funes Mori y Dana. Mangioni, ¿no? Mangioni fue el que lo lastimó a al Burrito. Las pegadas, la gancha de River, era, decían, River parece Boca, pero a patadas jugaban. Esto era otra cuestión. No, ayer no hubo, más allá de la expulsión de Rojo, que como decís vos... Puso muchas amarillas al árbitro. Cuando jugó bien el partido, el árbitro y este... ¿Qué tal, Spinoza? El árbitro Spinoza, que lo insultaron cuando entró a la cancha, y sacó Pasto y... Sí, a los hinchas. Y lo hizo a los hinchas. ¿Cómo puede ser? Debería ser sancionado. Pero es, este... ¿Provocador? Es muy provocador, es muy provocador ese árbitro. Antes que nos vayamos, quiero hablar, nada, cinco minutos que nos quedan para darle dos renglones a Vélez, que jugó semifinal de Copa Libertadores y terminó quedando eliminado. Perdió dos a uno, finalmente. Sí, le habían hecho un tercer gol sobre el final, que se no era un... No se sabe bien, porque... No sabe. Sí, pero era... Pero... Un día... Había perdido cuatro a cero. Un día no sabe. Este... Sí, bueno, eso demuestra que estamos... Ahora, ¿cómo explicamos esto del fútbol, no? Que decís vos, está entre los mejores cuatro de Sudamérica... Sí. Y está anteúltimo en la... Y claro, porque abandonó el campeonato para dedicarse a la Copa. Ahora, esto es el peligro que tienen muchos clubes, que tienen planteles cortos, y entonces juegan con suplentes muchos partidos del campeonato para dedicarse a la Copa y después pagan estos precios. Vélez tiene puntaje tranquilo, tiene puntaje tranquilo, no está en los promedios, no figura. No, pero esta campaña después te puede pasar factura. Pero el año que viene te puede pasar factura, lo mismo que Lanús. Lanús ya está en la... ya entró en la nómina de los diez últimos. Está Aldocibi y Patronato están en este momento en condición de descenso. Pero vienen subiendo desde que se hizo cargo Saba. Empezó a subir Aldocibi o Patronato. ¿Dónde está Saba? Patronato. Patronato. Empezó a subir de manera tal que está en el puesto número nueve, atrás de Racing en el campeonato. Y está en situación de descenso. Aldocibi está mal en el campeonato y está mal en la situación de descenso. Vamos a repasar la fecha y nos despedimos porque hoy vuelve a jugarse y hay... Juego a jugar hoy lunes ya empieza la fecha. Teo de junín independiente a las 17, mañana martes tenés cinco partidos. Vélez entra al Córdoba 16.30 y a las 19.2 Huracán, uno de los que está peleando el campeonato con Barraca Central. Y a las 19 Godoy Cruz, Tigre. 21.30 va a jugar Platense, Unión y Racing Patronato. El miércoles Aldocibi y Newells, Colón, San Lorenzo. 19 horas para River Banfield y a las 21.30 Lanús recibe a Boca. El jueves se completa la fecha con Defensa y Justicia Argentinos. Rosario Central Estudiantes de La Plata, Atlético Tucumán, líder de este campeonato, va a recibir a Talleres de Córdoba y Gimnasia de La Plata 21.30 también. Siempre juega después de gimnasia. Juega al mismo horario. Pero siempre juega a último momento, digamos, en todas las fechas. El punto es este... ¿Cómo hago con bendita? Yo tengo que ir miércoles. Lunes y miércoles me pusieron en este desamano. Yo voy a decir que se puede cambiar para el jueves. Tenemos enferma, el lunes y martes no va. Te necesitan. Nos vamos, Horacio. Tenemos que dejar el espacio. Nos vamos a reencontrar el próximo lunes para seguir hablando de fútbol, que es lo que nos apasiona y escuchar unos buenos tangos. Que tengas una muy buena semana. Igualmente para vos. Esperemos estar más tranquilos el lunes. Esperemos. No te pelees con nadie. Gracias, Tere, como siempre, nuestra operadora y quien nos pone al aire. Sí, con mucha energía hace calor, ¿no? Un poquito. Se está yendo el invierno. Buena semana, Horacio. Viene la primavera. Buena semana para todos. Muchas gracias. Auspiciaron este programa. ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance. Un agua saborizada muy refrescante deliciosamente baja en calorías. BioBalance. Encontraste tu equilibrio. Calidad seco. En Entre Ríos, Casino Victoria te está esperando. Encontra toda la diversión, el mejor entretenimiento y la más rica gastronomía en un ambiente único y pensado para vos. Vení a disfrutar de nuestras salas y ganate tus mejores momentos. Casino Victoria, naturalmente divertido. Asa, hidrocarburos argentinos, Sociedad Anónima. Desde 1994, Asa se dedica al mantenimiento, ejecución de obras de alta complejidad y operaciones en la industria del petróleo y el gas. Para mayor información, visite www.asa-delmedioarg.com Indispensable en el hogar, el taller y la industria. Limpia, protege, lubrica y afloja todo. Ténelo siempre a mano y que nunca falte en tu caja de herramientas. Lubricante Multiuso 05 Es un producto Aerolong Fabricación nacional que supera cualquier importado. La diferencia, guardala en el bolsillo. Seco Cola, probala y compará. Seco. Comienzo de espacio publicitario.